Música Programar, ¿vale? Para que una cosa haga algo Y otra cosa ¿Te gustaría ser informático? Sí Te noto en la cara Bueno, me voy a callar yo Os voy a dejar el micrófono Y empezamos con la primera choco charla Me llevo una galleta Bienvenidos y bienvenidas a esta chocociencia Nos acompañan Silvia, Meli, KK El nombre del proyecto es Einstein Juega Máina Empecemos Hablaos un poco ¿Qué proyectos realizáis en vuestros centros relacionados con la ciencia, tecnología y la... ¿Qué proyectos realizáis en vuestros centros? ¿Qué proyectos realizáis en vuestros centros? ¿Qué proyectos realizáis en vuestros centros? Sí, porque estamos practicando aquí en la feria de la ciencia que es sobre videojuegos en concreto Minecraft Hacemos también proyectos con tecnología, con el X, el X y el X y el X y el X y el X Ya bueno, a Anneca ні Secretary ¿Quéwards Images ¿Qué leyes? ¿Qué leyes? ¿Qué leyes? ¿Qué leyes? ¿Qué leyes? ¿Qué leyes? Tampad Bitcoin ¿Qué leyes? ¿Qué leyes? Gracias por ver el video.